Acabo de ver el retweet Sanfer3, demasiado bueno Muchisimas gracias por el apoyo Entonces ahora vamos con los que serian TCCR Nano contra TCCR No, contra Six, Gabo Esos son uno de los dos mejores jugadores de KF3 en el pais Gabo ha ganado múltiples torneos Y Nano también Básicamente el match entre ellos es 50-50 It goes back and forth I am riding Ok, entonces tenemos a Six, Gabo contra TCCR Nano Gabo con su clásico riding Haciendo destrozos Contra el Takuma enano Ok, buen confirm a Gabriel por parte de Gabo Comienza con los panzazos Pero buena defensa de Nano Pansazos, esta vez Este Nano se logra cubrir El panzazo, panzazo cross up Excelente confirm Combo en la esquina El Nano hace reset Y mantiene una presión increíble sobre Gabo El match es bastante favorable para el Raiden Ya que muchos de sus normales son castigables Como dice Rokai CR Se van a dar teta Tetica, como diría Aldemar Falla el agarre Y Nano logra vencer al Raiden Ok, ahora viene el Kim de Gabo A mi parecer el Kim de Gabo Es su mejor personaje Increiblemente rápido Buena presión, buenos confirm Pero Esta sufriendo la presión del Takuma Que esta con combo a la esquina Vamos a ver si gasta el HD No lo gasta Sigue la presión de los Shorthubs Ok, Gabo decide gastar EX No consigue nada todavía Ambos jugadores muy cautelosos Porque tienen dos barrels Dos barrels especial De nuevo Gabo gasta meter Pero Nano logra sacar la victoria Castigándolo con un super Buena presión por parte de Gabo Pero cae el Takuma La presión del Takuma Viene el Clark de Gabo Nano comienza HD Combo Lo lleva a la esquina Vamos a ver si lo logra terminar bien Mantiene el combo Excelente Y no lo termina en super Y no lo termina en super Gabo se agarra normal No lo puede cancelar Pero es suficiente para acabar Con el Takuma de Nano Ahora viene Nano con su Benimaru Un buen confirm por parte de Gabo No consigue nada después Agarre Buen short hop Pero las reacciones de Nano son bastante buenas Y logra hacerle el reversal Ok Gabo sigue poniendo presión Hace el agarre EX No consigue nada Pero Clark tiene tres barras Tiene tres barras Y HD Perfectamente lo puede matar en un toque Nano jugando muy zoning Haciéndole ports con standing D Airgram por parte de Gabo Y se vende con Los puños Y Nano lo castiga Con el Rai Koken Doble Ok vamos de nuevo No hay cambio de personajes Cambio de orden Gabo comienza con Raiden Nano con Takuma Ok vamos a ver si Raiden logra sacar el match de nuevo Comienza Takuma poniendo presión A punta de short hop Short hop con blow away Lo tiene en la esquina Al Raiden le cuesta mucho salir Tiene que utilizar el armor O meter Para poder salir salvo a la esquina Ok vamos con el combo Combo esquinero No tiene meter Y lo termina con un reset Y una pelea bastante contundente por parte de Nano Al Raiden se le dificulta mucho ese match Ok Viene el Clark de Gabo Ahí se logra matar al Takuma De nuevo Takuma ya lo tiene en la esquina Y con buena paciencia logra esquivar los golpes de Clark Lo tiene en la esquina Y lo esta cambiando Sin embargo no tiene barra HD Simplemente lo termina con Super Ok por fin Gabo logra salir en la esquina Intenta ponerle Intenta cambiar el momento Lo vamos atacando un poco mas Sin embargo los short hops Los short hops de Takuma Son increíblemente dificiles Y a punta de short hop Short hop con blow away Logra sacar el match Increible, increíble los short hops de Takuma Definitivamente es top tier Ok buen reversal por parte de Gabo Ahora si intenta hacer el cross up pero no lo pega Ahora es Takuma quien esta en la esquina Vamos a ver si Gabo logra hacer un confirm Ok patadas y ex Bien lo termina con un reset especial Lo conecta Sigue la presión en la esquina Takuma no logra salir Sigue la presión en la esquina Buenos block strings la parte enano Ok comienza el combo HD Vamos a ver si logra darle vuelta a todo Lo falla Reversal de Gabo Y golpe a aire para terminar el match El round Ok Ahora viene enano con su Benimaru Bastante bueno A ver si logra pegar los combos Queremos ver lightning loops Queremos ver loops en la esquina Ok Reversal por parte de Gabo Cross up excelente Ese puñito cross up Cuesta mucho cubrirlo Es bastante ambiguo Venimar de nuevo Agarra y ex Vamos a ver que pega de aquí Buen confirm por parte de nano De nuevo agarra y ex Lo confirma Buen combo Ah Ahora si le toca el turno a Gabo Castigarlo pero terminó Soltó el combo Batada y ex Todavía tiene meter Y simplemente Nano se lo lleva Con el trueno y ex Es el trueno que persigue No importa donde esté Es Es como dirigido Entonces gana nano 2 2 0 Don't drop that combo Jajaja Si yo creo que nos hace falta un poquito de ejecución aquí Esos combos son bastante difíciles Y requieren bastante práctica Y como dicen los gringos Don't drop that combo ¿Quién viene ahora? 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 Entonces estamos en una pequeña pausa Mientras se definen otros matches Pero seguimos con los matches de exhibición No se vayan Stay tuned Don't drop that combo Si Ok, bueno, agradecer a las personas que están en sintonía, apoyando, viendo nuestro pequeño stream. Somos un país pequeño, pero estamos tratando de darnos a conocer y de dar a conocer nuestra escena de pelea. Tenemos un grupo organizado que realizamos tornados de Street Fighter, The King of Fighters, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y de vez en cuando creo que se hacen algunos de Tekken. Pueden visitar la página True Challengers de Costa Rica, o sea, True Challengers CR. Pueden visitar en Facebook, Fighting Games CR y Tournament Fighters CR también en Facebook, si nos quieren apoyar. Gracias. 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 Lucas. ¿Por qué no se mandan ahí para que símbolas? ¡Nos mandense todos nosotros! ¡Ya quieren! Ok, vamos con otro match de exhibicion Tenemos a Six Cabo contra TCCR Justin ¡Gracias! Ahora vamos a tener un pequeño casual entre Six Gabo y TCCR Justin o Arus. ¡Suscríbete al canal! Ok, tenemos a Gao con su clásico Clark y Justin con Kido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vean Justin con su Ralph contra el kill de Gilmar Un buen stand en si, eso es, abusando del blow away attack como se debe Otro blow away, blow away, demasiada presión Lo bueno del blow away es que en block se puede cancelar el ataque aéreo Lo cual es como una especie de mix up Pero Gilmar ataca con un reversal Ok, tenemos combo, no gasto meter Justin con su clásico combo pero lo falla, le fallo el timing ahí Está teniendo problemas para acabar con ese kill Que se reduce a morir, vean la presión que le pone Como el abajo está en el aire No lo quiere soltar, se reduce a morir Y aún así, a pesar de que le fallo el combo logra matarlo Que bueno Ok, ahora viene el Mr. Karate de Justin Está sientiendo la presión del kill, excelente Ese kill está jugando super bien Reversal por parte de Justin Ok, confirma el standing B a Rekas Ok, por fin logra matar al kill, le costó Ahora tenemos Mirror de Mr. Karate, no perdón, es Takuma contra Mr. Karate Falla el agarre EX y gasta el meter Ok, ahora sí, lo tiene en la esquina Empezamos, combo esquinero Hace cancel Sigue el combo Lo termina en super Y eso va a ser todo para Mr. Karate Y eso va a ser todo para Mr. Karate Ok, ahora viene Vice, viene cargada, tiene 4 barras, tiene el hd meter prácticamente lleno Tiene suficiente para poder acabar de un golpe a Mr. Karate Claro, más buena ejecución A Takuma, perdón Ok, gasta una barra de meter Agarre EX, se lo va a llevar a la esquina Inicia el combo Cancel Combo de nuevo Patadas Cancel Y eso va a ser todo para Vice Muy buen combo por parte de Gilmar Este Takuma está volando 1-0 Gilmar Escoge a un Kim Ok, tenemos cambio de personaje Este Gilmar escoge a un Kim Y Justin saca a su Ralph Y mete a Q Q me parece el mejor personaje Cualquiera de los dos Qs que de Ralph Ralph es bueno, pero es difícil de usar Y los combos requieren mucho meter Por lo tanto Bueno, y Q tiene muchos mejores confirms Tiene mejores aéreos Y los combos esquineros son increíblemente buenos Además de tener una bomba para hacer zoning Ok, tenemos Mirror de Qs Este Gilmar poniendo bastante presión Como la vez pasada Sin embargo, Gilmar está usando al Q98 Queda totalmente vendido de Justin Sin embargo, Gilmar no lo va a castigar Y al comienzo el combo esquinero Justin No, perdón Gilmar Buen juego wey Buen castigo Ahora si, le damos la presión en la esquina Intercambio No lo deja salir de la esquina Ahora si logra salir En cuanto tenga con combo Lo cancela especial Lo falla Y se lo lleva a Gilmar Y se lo lleva a Gilmar Este, en este Mirror Si prefiero al Q con Rekers Porque puede poner Este, mejor presión Y la bomba La bomba es fácil de brincársela Y en KOF Generalmente la bomba No es tan poderosa Como fuera en otro juego Como en Street Fighter No es tan buena herramienta Para hacer zoning Excelente Excelente Dive kick Ahí por parte De Justin Con el Mr. Karate Buen reversal De Gilmar Pero Cae ante el agarre De Justin Ok, tenemos Bueno, no Mirror Tenemos Mr. Karate Contra Takuma Inicia el combo a la esquina Tenemos el combo a la esquina Lo termina en Super Y será suficiente para acabarlo Que vendrá después del Super El Shorthop Haciéndole los Mix-ups Intenta llevárselos a la otra esquina Excelente Dive kick Buen uso de Justin De los Dive kicks Intenta hacerle el agarre I-X Es rápido Tiene bastante buena habilidad Y se lo lleva a Justin Ahora si Vamos con el Kim De Gilmar El Kim viene totalmente cargado Tiene 3 barras Tiene HD Meter Si lo toque Le puede sacar 80 90% Sin embargo Justin no se deja Ok Arranca otro combo a la esquina El Shorthop Le aprecio los Shorthops En la esquina Pueden confirmar por parte de Justin Ok Explota Gilmar No logra conseguir nada Sigue intentando aprovechar su HD Meter Está poniendo una presión increíble Y Justin la gana con un Shorthop 1-1 Justin contra Gilmar El Amar Lo que se ve en la esquina El Amar Que no se ve en la opción De la esquina El Amar ahora si vamos a ver que viene abajo y C de nuevo lo tiene en la esquina Justin sale con patadas y ex buen anti air aparte de Gilmar ambos jugadores bastante cautelosos viendo a ver como entran la presión es increíble de parte de Gilmar un juego muy sólido por parte de Gilmar con su Kyo vamos a ver como le da el Kyo contra Takuma viene con bastante presión excelente esos short hops de Mr Karate increíbles vamos a un combo HD que bueno max cancel alrededor de 90% lo saco muy bien ese combo de parte de Gilmar el Kyo de Gilmar esta excelente increíble movimiento buenos combos agarre de toda la pantalla de parte de Mr Karate de nuevo castiga con un super super como anti air vamos a ver vamos a ver si puede hacer el comeback con que le entra apunta al short hop short hop patada espero que Gil logra sacarlo con crouching b gracias gracias el Rukai CR definitivamente Kosta le gana el Evo no hay duda alguna tenemos mas gente tenemos mas nivel el Evo no tiene nada que hacer a la par de nosotros y los comentaristas es lo mejor de todo jajaja ok vemos de nuevo a Gilmar este a punto de acabar con Vice sin embargo falla el combo y Vice de forma muy tallada logra sacar matar al Kyo ok estamos Vice contra Takuma la Vice entrando bastante reckless aquí poniendo presión Takuma no confirma el crouching B entrándole con short hop agarre EX explota y es suficiente para caer con Vice y Gilmar se lo lleva 2-1 Gilmar verdad excelente el juego de Gilmar vimos que tiene un kill impresionante tiene hd combos la presión que pone con el abajo en el aire definitivamente hay bastante nivel en Cartago este bueno las exhibiciones siguen sin embargo yo ya tengo que tener otros compromisos pura vida a todos por ver pura vida de Rocai CR este sigan viendo este tenemos más tenemos más matches y vienen más personas a hacerles el comment pura vida a todos gracias este es Chusa Speed of 20 ya me tengo que ir si ya voy jalando a Johan a Johan a Johan ¿Que juego? ¿Voy a comprar algo? ya me da un come toque y si sobra más de mitad de un ingreso vas afuera vas a ir a cocinar si, que le compresores vas a ir a cocinar vas a hacer vas a comer vas a comer vas a comer cuando se que me dice que morir ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Pura vida! ¡¿Me estás viendo este này? ¡Sí! ¡Así sumas siempre están ahí ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Curíbete! esta pelea con ustedes esta TCC de Nano estamos sacando al ganador del top 8 que ya esta decidido quienes van a hacer los de la liga por dicho estoy dentro de esos 8 si ven que se pega mucho el stream lamentablemente hoy no pudimos hacerlo de la mejor forma pero por lo menos para que se diera algo y quedara algo ahorita tenemos a ZPG Hilmar contra Ziggs Gabo eso estaba malo que ganó? que ganó? ah listo solo 360 ¡Gracias! ¿Que ya quejo fuera? Vemos a Gaba picando Sonning con Ash que es muy sólido Tomemos el Pressing, el Rush de Dash, para Sousanagi, tropeada a doble Y Matt termina por comerse el último hit Estaban guapetando muy bien las cuchillas Miren el combo oral de Takuma, Gilmar le aplica bien Ok Vamos aplicando a Gilman los extra fuertes Muy bien ese grab Javi X Va a entrar con Jinsing Jinsing Puño Sandoziken Javi Muerto claro Gilman se caracteriza por no fallar esos combos Si logra entrar es muy dañino Vamos a ver creo que está con todo No, no tiene drive Takuma Tiene 3 balas King 4 balas todo el drive Ahí King puede hacer un daño de 800 a 900 Takuma lo que no tiene que dejar es que King es lo mismo Tropea a Gao Takuma sigue atrás Trata de hacer ya 2x Estaba con todas las pequeñas Vamos a ver puede ser para todo Para King Kawa Va a cagar la barba Si es Bien especial Muy bien Fuera King Kawa 1 a 1 1 a 1 Muy bueno Los dos son de muy buen nivel Guarda representando a Six Gaming Kimara CTG Vamos al tercer match Parece que hay un control conectado 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 Por hecho no habían comenzado ni nada y vamos al tercer match no es que la vara si le dejamos de escuchar ya va a estar el otro monitor y eso va a parar entonces van a ver 4 y madre el primer match lo llevo a Clark es Clark con su juego de pequeños y grab se va a usar aplicarlo super bien atropea Iori y Clark si puede castigar fuertemente los records muy bien castigar con puño fuerte perdonó soltó H con dos barras todo el drive vemos el zone indicado super sólido para los que nos están viendo desde hace poco o no nos ha visto toda la transmisión este era el torneo clasificatorio a la Costa Rica League donde sacaban a los 8 mejores del país para jugar un run roving FT7 de todos contra todos eso lo vamos a hacer por fechas para que estén enterados entonces todas las fechas vamos a tratar de estar con stream y sacar al campeón máximo de Costa Rica 1-4 ahorita estamos en cuartos estamos en cuartos CTG le vamos con cuartos de final CTG Hanzo versus Six Cable del que gane estoy esperando del que gane entre ellos dos para jugar semifinal loser venció Cali 2-1 en winners de final en vez no de final de final de final en fin la 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 vamos a ir vamos a ir very much buen castigo parte de hansel primero para hansel otro de los top 8 de esta liga que para recordarle los top 8 está TSSR enano, TSSR soda, TSSR vicios, TSSR arts, CIGGAVO, CTG HANSEL, CTG GIMAR y CTG HALLE un poco de rush de parte clark, gado la aplica muy bien cargayex wildcard super vamos a ir papezonin ¡Suscríbete! tiene doble fallado, cosas que no se acostumbra a fallar parece que esta vez sí, va a ser todo para... ¡Chim! ¡Sneee! 1-0 en el Change Character hoy estamos en Casablanca, Soporte en conjunto con eSports Master, New Challengers, Six Gaming, CTG y vamos al segundo match hay un cambio a Dulo, parte de Hanson Dao, claramente sigue igual muy parejo esta hora el match muy bien Jueve Putz y The King lo pega a Hanson no vayas ¿Puena? ¡Señor! ¿De qué? ¡Ja, 2022! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor! 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 ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Hacaba picando Mix Up! ¡Gracias! ¡Gracias! Es un experto haciendo eso ¡Gracias! 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 Ok 2-0 Ok 2 a 0 Bueno, me estoy también a jugar contra Gabo, me voy a jugar contra Gabo. Bueno jóvenes, ¿cómo les va? Este es el Cerebro Joe, aquí, que voy a coger la camarita un segundo para saludarlos. Este soy yo, ¿cómo les va? Tenemos un serio problema con las cámaras. Andamos con una computadora que no aguanta los dos. Ahí tenemos a Paul, él es jugador de Marvel vs. Capcom 3. Estamos aquí en el torneo. El problema que tuvimos hoy es que la computadora no acepta las tres cámaras. Siempre tenemos la cámara ambiente, la cámara de los jugadores y la cámara del juego. Pues perdí, perdí muy mal, jugué muy 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 mal, muy mal. Por dicho, perdí contra gente buena. Cali, que ahorita está en el torneo de primer lugar. Está en Winners, está en la final de Winners. Quiere decir que perdí contra una persona buena. O sea, no perdí contra alguien mal. Nenitares, ¿quién es Nenitares? Kikín, Reina. El problema mío es que tengo tres Knicks. Siempre desde King of Warcraft 94, siempre utilicé mi mismo equipo que era con Ralph. Y siempre mi Knick fue el Super Ralph. Pero soy muy malo con Ralph, entonces me da vergüenza ponerme de Knicks Super Ralph en este momento. Y más que Justin, el TCC Real sí es verdaderamente bueno con Super Ralph. Bueno, voy a poner aquí un momentito la cámara para que vean a los jugadores. Ok, vamos a tener aquí en este match, vamos a tener a TSSR Nano. Vean a los brackets, vean a los brackets, dice Kikín. Los brackets están puestos aquí mismo. Ya le voy a decir a mi querido compañero Paul Plains, que nos ayude un momento con... Aquí está, ya se los voy a pasar. Ahí está el bracket, ahí está el bracket, permítame un segundo, nada más, para. Ahí está, ya se los voy a pasar. ¿Qué ofrece la pantalla con los logos? Claro, por supuesto, la pantalla con los logos está en toda. Bueno, ya empezó este match, que es probablemente los dos mejores jugadores de Costa Rica. Eso es sin lugar a dudas, esto a pesar del torneo y demás, hay dos lugares que en Costa Rica están muy difíciles de cambiar. Para mí, el tercer lugar sería Justin, definitivamente. El tercer lugar en Costa Rica sería Justin. Cuarto lugar podría ser Cali o Zoha. Ellos serían los primeros lugares, pero en el primer y segundo lugar, definitivamente... Y en el primer y segundo lugar, definitivamente son Nano y Gal. Die tonight. Actually, it might be a little laggy. I don't know if for the rest of the people it is. Pero estamos teniendo muchos problemas hoy con la conexión. La realidad es que vivimos en un país terrible y el Internet no es tan bueno como el otro. Pero... I'm going to blame it on the Internet connection, you know. But hopefully for the next event we're going to have a better connection than the one that we have today. Okay. I'm going to blame it on the Internet connection. Kim, definitivamente es el jugador más montado de todo este juego. La realidad es que esa es. Kim Capon es el jugador con más ventaja. Él es el jugador más fuerte de todo King of Fighters 13. Benimaru es un muy buen jugador, pero el más fuerte, sin lugar a dudas, es Kim Capon. Terry, en el evento que prestaba hace poco en Europa, estaban diciendo que Terry era un jugador en radio de uno. No sé en qué mundo puede estar perdido. No sé en qué mundo puede estar Terry en uno. Terry es un jugador mínimo cuatro. O sea, mínimo cuatro. O sea, mínimo cuatro. Qué bien, Terry. Ah, dropea el combo. Dropea el combo Terry. Y se va muy bien esa patada. Entró muy bien esa patada, definitivamente. Me gustaría saber si hay algún problema con el chat, porque no estoy viendo ninguno. Solo veo los comentarios que yo pongo. Hace rato estaba viendo los comentarios de Kikín y de la nenita, pero ahorita no estoy viendo nada. Vamos a ver, ¿de qué venía esta esta barra? Ah, sí, claro, definitivamente. Como les dije, este es el match más difícil que hay en Costa Rica. Estos son los dos jugadores top. Nos encantaría tener la oportunidad de tener alguno de ellos dos en el EO. Realmente son jugadores excelentes. Muchas gracias Nemesis, sí, 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 hay niveles en Costa Rica. El problema que tenemos ahorita es la conexión de internet, pero tiene Tacoma con un combo demasiado dañino, dañino. ¡Ah! Tropea el combo. Tropea el combo muy malo, ¿sabes eso? Hay una gran dualidad, el que perdona, pierde. ¡Safe Jump! ese save jump, lo detesto de Benimaru definitivamente Rockland Kido, si Rockland Kido es amigo mío en Facebook que hemos hablado varias veces, ahora bueno me gustaría hacer en este momento el anuncio oficial, a pesar de que el martes se lanza ya el banner y el anuncio para el 22 de junio, 22 de junio, 22 vamos a tener el evento, ya les digo exactamente 21 y 22 de junio, vamos a tener en Costa Rica a Bala, uno de los grandes de King of Fires en el mundo, están más que invitados todas las representaciones de los países, estamos brindando hospedaje y alimentación a los que quieren venir de manera internacional al evento, el martes anunciamos oficialmente, ya con con banner y demás tenemos a Bala haciendo el video, ya para que para hacer la invitación para el primer torneo realmente internacional en Costa Rica, entonces tenemos a gente de Panamá, tenemos una representación de Panamá que vienen para el evento tenemos a Bala y a una gente de El Salvador y nos gustaría mucho se vea buenísimo también, verdad que de Colombia viene a el Rockland Q hablamos con Gods, pero Gods está ahorita, verdad haciendo sus su prioridad en este momento es el O y sacar dinero o sea no somos just in one para poder vivir de los videojuegos diría yo, verdad muy sólida Yuri, Yuri es un personaje que yo al principio veía tan mala tal vez no la veía mala, la veía limitada y ahora la veo increíblemente increíblemente ¿cuál es la palabra? versátil esa es la palabra a Yuri la veo lo suficientemente versátil la ventaja es que aunque Psyche no perdón aunque Ash no es de los personajes principales de de Gao lo está usando ahora simplemente por eso porque por lo poco convencional con lo que llega Ash y lo poco que estamos acostumbrados a pelear contra él en Costa Rica yo creo que hay solo dos Ash uno es el de TCL y el otro sería el de Six el de Six Cow ¿qué le apoya? si Takuma Takuma yo no entiendo como pueden decir que Takuma es B yo no entiendo como pueden poner a Takuma en B para mi Takuma definitivamente es A puede que no tenga Shoryuken pero es un jugador tan dañino combos letales como estresante como estresante estresante esa Yuri estresante realmente esa Yuri ese Vortex es demasiado demasiado pesado la verdad Benny yo creo que Benny Mario le puede fácilmente a Yuri todo depende como están realmente quiero pedirles disculpas por el lag que estamos teniendo es bastante bastante obvio dos veces igual Vortex cae en el Vortex definitivamente una vez más falla falla que quien dropea el golpe adicional si competiré en que mi nombre es Joe para los que para el narrador suena como medio medio raro mi nombre es DCSR Joe ese es ese es mi nick y competiré ahorita no ahorita no voy a competir ahorita no voy a competir porque me sacaron me sacaron hace rato tristemente perdí 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 contra Cali que Cali ahorita es el que está en winner final y aquí el que gane esta pelea se enfrenta contra Cali combo sencillo daño 830 no no menos pues menos 700 fue el daño a Kim no se le puede brincar y se ve que bien pega ay dropea el combo dropea el combo se desespera Nano Nano se desespera vuelta al combo de esa ahí tenía que haber terminado el dropea otra vez muy bien muy bien muy bien que pelea más difícil muy buena la pelea muy buena la pelea vamos ahora para la gran final quedamos 2-1 quedamos 2-1 y ahora tenemos la gran final en la que tenemos no esa es la gran final tenemos la gran final si Cali gana se acaba si Nano gana tiene que bueno Nano desetería el bracket estoy aquí explicándole a mi compañero Paul el pitufo planes el morenito de 1,65 es que me dos 2,6 2,6 si tenemos a papá pitufo de dos metros 6 y ahora tenemos la gran final entre Cali y Nano si Nano gana resetea bracket y si Cali gana vamos directo para la final estamos aquí nada más esperando vamos a poner aquí un momentito ok si si esa final está bien que buenas jugadas y que nivel hay en Costa Rica muchas gracias Nemesis este tristemente el ahí tenemos la redonda y voluminosa panza del señor Nano con su camisa de Balrock es Nano es igualmente top en Street Fighter y obviamente su jugador principal es Balrock y Cammy y ahí tenemos a Cali déjenme arreglar el bracket digo el bracket nada más los nombres CTG listo ahora nos vamos a ir ahí a 3 de 5 cierto 3 de 5 bueno después de el espectáculo de la voluminosa y redonda pasa el querido Nano aquí en media cámara que está verteándose siempre veces que ahí tenemos ya tenemos dos listos tenemos vamos a hacer una toma de este lado tenemos a Nano de CTG y al otro lado tenemos a Cali de CTG Cali contra TSS de Renano ok vamos a jugadores ya estaremos listos Gabo que no se enoja dice nenita nenitares 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 quien será nenitares quien será nenitares no sabemos quien es nenitares y si Gabo se enoja por dicha no está Juanca que Juanca se enoja al punto de tirar el el stick y demás pero bueno vamos vamos a la acción comienza el match tenemos Maxima contra Jure ese Maxima el que quiera decir que es un personaje malo tiene que ver este match cualquiera que quiera ver dice que Maxima es malo tiene que ver este match Maxima ni lento ni limitado este match que viene a poner a botón check ya se hizo el botón check y va de nuevo si tiene razón que los dos votaron combos bueno un momentito aquí para saludar a este soy yo vamos a ver a la puta no veo no veo no veo no veo hacer un toquecito ya ese soy yo un saludo TCCR yo quito la botella de gaseosa porque no está patrocinando el evento entonces que no se vea aquí tenemos al papi tú Paul Plains y a Gabo que se fue para el lado porque está un poquitillo estresado pero bueno vamos a la acción como dije el que quiere decir el que quiera decir que Maxima es malo que vea este match problema problema de Maxima es que todo es counter todo tiene armor todos los golpes tienen armor todos pegan en counter todos rebotan y pueden seguir haciendo daño se los dije se los dije que ese Maxima no es malo y estamos hablando que Maxima está peleando contra Judy uno de los personajes más rápidos del juego exacto tiene razón Ryokai y Serbe ningún personaje es malo solo agarrarle el toque o sea yo no creo que sea malo pero creo que hay personajes que si están más limitados por ejemplo Athena Mai y Leona o sea Leona bien usada es muy dañina pero es un personaje muy limitado y tanto creo que hablan de Maxima no lo creo que Maxima esté limitado uff perdón al daño perdón al daño que hay pum pum doble 500 de daño sencillo sencillo bomba fantasma pastelazo dicen los hermanos mexicanos ah nenitaire es elena nenitaire es elena que dice que se relaje nenitaire es elena como 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 que no me enoje como que no me enoje no no yo no me enojo es que me molesta tropear el combo seguros para ganar la pelea no es que yo me enoje no no me molesta pero no está bien cuando me ganan me ganan bien no 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 señor jajaja jajaja estuvo bonito estuvo muy 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 bueno cero cero bueno bueno concentrémonos en el match concentrémonos en el match este es duele de tacumas la realidad es que ese es el mejor tacuma de costa rica tiene un combo vamos a ver se violaron a tacuma que vamos la verdad es que hay bastantes tacumas en costa rica mister karate hay uno nada más por más que en otros lugares tecti sea mister karate en costa rica no es así en costa rica el tecti es mister es tacuma hay bastantes tacumas soda cali gilmar y sin lugar a dudas el mejor tacuma es el de es el de es el de es el más serio y aquí lo va a demostrar muy muy bien muy muy bien muy muy bien definitivamente muy muy bien se los estoy diciendo el de mister el de que es ese de renano es el mejor tacuma de costa rica y por mucho esta no esta no es 2 de 3 esta es 3 de 5 porque es final si nano gana resetea el bracket y va a un set adicional en este momento vamos 1-0 ganando nano buen combo buen daño sencillo 3-0 2-0 falla al último y que va por carmen pero uff muy bien juri muy bien muy muy bien muy muy bien pero la señorita con su fijación hacia los espartanos pero bueno yo creo que es yo creo que es un buen match de joe contra contra yuri yo creo que aunque hoy no lo demostré es igual muy buen match contra yuri de cali entonces yo creo que eso es lo mismo que está poniendo en práctica nano europea muy bien muy bien esa yuri esa yuri está haciendo estragos definitivamente ese vórtex muy bueno el juego uff muy bien ese ese pastelazo de los hermanos mexicanos saludos desde chile tublipa pro saludos tublipa estamos muy orgullosos de saber que hay más latinos en el Evo nosotros dimos nuestra contribución para Gots hemos visto a Gots y a Misterio jugando sabemos que son de los mejores jugadores que hay aquí no para irse en el mundo ahora estamos en una discusión con con Karel con Randy sobre Tokido que yo considero que Tokido no es tan bueno o sea es muy bueno es un jugador muy bueno es indudable que Tokido es uno de los grandes jugadores pero creo que Misterio Gots Madkov Jainal tienen más posibilidades y como para nadie es un secreto yo soy del equipo de Nano entonces me gustaría ver una gallega una gallega es como le decimos en Costa Rica a sacar straight 3 con 1 me gustaría que Nano lograra remontar y salvar este match aquí tiene la posibilidad de hacerlo revienta vamos pega 1 2 Jinsi Sago Tsuken Jinsi uno más ya uy dropea el combo dropea el combo no 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 que mal que mal que mal si muy buen match pero dropea el combo que lástima selección de personaje Nano va a cambiar de personaje vamos a ver ahí tenemos a los jugadores voy a poner a los jugadores están en estrés total atrás tenemos de camisa gris de PCSR a Ars y a la par tenemos a Juanca que Juanca es conocido por sus arranques de furia si Elena perdón si la señorita Nenitares habla de que Gabo es un espartano porque la cólera tiene que ver a Juanca tirando tirando el control por dicho tiene un stick bastante pesado que no lo dropea si 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 que no lo dropea Betty gracias por el saludo desde la comunidad desde donde nos hablas como ves la transmisión está muy muy laggada hoy nos está matando el lag definitivamente esperemos que Costa Rica ingrese al mundo de las calculaciones de verdad bueno yo le pongo fue a ese máximo bien entra falla falla yurik falla yurik como la llave yo creo que muy bien por Kali que se está dando cuenta cual es el juego de enano y no está cayendo en el juego lo está esperando lo suficiente y Maxima no está cumpliendo su cometido un matrimonio falla muy bien una más para una más para Yuri que está haciendo estragos definitivamente con Yuri buenísimo 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 vamos a ver Mateo es un personaje que tenía días de no ver a nada usando a Mateo combo combo largo muy bien carga apenitas para lo especial bueno bueno lo que tengo que decir es que me siento muy bien de ver el nivel de Kali y de saber que perdí contra Kali porque este fue el nivel que me sacó de la liga definitivamente no fue que perdí contra alguien malo sino que perdí contra alguien muy muy bien el comentarista entretiene muchas gracias eso es lo que quería oír nada más muchas gracias estamos aquí o sea una transmisión aburrida nadie la quiere muy bien Mateo comienza con tu combo la ventaja de Mateo es la presión esa presión permanente o sea no deja no deja mover y se va dos tres se va uff por un hit muy bien muy bien muy bien es que Mateo si lo agarra uno se lo lleva así es así es así es nenita vamos TSSR esta es la final esta es la final esta es la final del torneo clasificatorio para la liga estamos sacando los primeros lugares agarró mucha gente mucha gente se queja de eso de King of Fighters que agarra con adelante y puño en Street Fighters con dos botones y evita que lo que le acaba para hacer nada no pase que es que sale con el que sale con oro y más bien la gaga pero muy bien Mateo muy bien Mateo esta muy sale cae la bomba y se muere Tevi tiene probablemente uno de los EX más difíciles que hay que es esa bomba que va increíblemente lenta lo jalan y lo agarra uno bueno vamos a ver aquí es donde vemos como está esto Tacoma lo que necesita es un combo uff están votando votando uff aquí la gana nos revienta y nos logra sacar Nano que bien que bien que bien 2-1 Nano ok estamos 2-1 Nano esto está fuerte 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 vamos a ver que rico Mateo se lo lleva a una jajajaja ancla Terry que raro si no 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 o sea Terry yo no se como dice que es un jugador de 1 si más bien Terry es un jugador mínimo mínimo A y un jugador en el que es mínimo 4 máxima ahora si está haciendo lo que tenía que hacer muy bien muy bien muy bien máxima está haciendo el daño correcto más tranquilo tiene que ver más tranquilo eso es todo va a ir tranquilo esperar el counter y listo ahí está máxima yo les tengo confianza máxima ya se los dije le tengo confianza a máxima tristemente no tenemos el otro red la computadora que tenemos hoy no nos da chance de tener el otro ejército me encantaría poder estar comentando con uno del equipo del equipo de Cali de los de los Cartago Tournament Gamers que hubiera sido excelente para estar discutiendo así que aprovecho para darme el lujo y ponerme solo de lado de mi equipo 2 y 1 va verdad si así es van 2 y 1 ahí están los marcadores lo pueden ver en la parte de arriba tiene que haberse actualizado tiene que haberse actualizado hacía rato no sé si no se ha actualizado tiene que estar arriba así 2 y 1 como vamos es 3 de 5 si Nano gana esta resetea el bracket si Cali gana puede quedar de una vez como como el primer lugar de la liga pero yo sé que esta Matri le va a hacer problemas aquí está Papa sencillo sin complicarse mucho muy muy difícil esa Matri Matri es otro personaje que está que está como es la palabra como es la palabra subestimado esa es la palabra subestimado si subestimado cierto Juanca ves que sos filólogo subestimado es la palabra correcto subestimado es la palabra correcto si es subestimado jajaja que periación periación no sé que es periós es el otro que preocupa es el otro que es el filólogo es que es está Matri no se los digo Matri está subestimada definitivamente aquí está muy bien se resetea el bracket se resetea el bracket vamos a ir ahí tenemos 3-1 ok reseteamos bracket va de nuevo se resetea el bracket 5-7 3-5 3-5 se resetea el bracket el que gana gana aquí está va a ser una buena pelea aquí ponerle un momentito a los jugadores están reseteando para que quede todo listo ahí tenemos a los dos jugadores el señor de la voluminosa panza que vemos ahora peinándose con la camisa de Balrog es nuestro querido compañero de equipo el que ha hecho posible que TSSR llegue a donde esté el equipo de stream cámaras y demás ha sido gracias a él TSSR empezó como una iniciativa de un grupo anterior de juegos old school digamos verdad que los principales fueron Nano Gao que ahora es parte de Gamer6 y Quique ahora gracias a Dios habemos más somos perdón habemos no se dice se dice somos más miembros y hemos logrado avanzar bastante ahora estamos con algo que no es solo parte de TSSR sino de toda Costa Rica que es el Tournament Fighters Costa Rica que es lo que queremos envolver a todos los jugadores de torneos de Costa Rica en esta pelea Máxima Máxima salió a cargarle barras a Tacuma vino a pasear a traerlo frescos fue lo que vino Tacuma vino Máxima en esta pelea definitivamente vamos a ver cómo está no es no es es importante que no vean la revienta Jensi bomba Jensi Kouken Jensi Kouken Jensi Kouken llave Jensi 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 especial listo y se murió solo lo choco que va a quitar 110 ese golpe definitivamente que no tiene scaling ese especial no tiene scaling pero yo creo que siempre va a quitar por lo menos 110 ok vamos a ver si es cierto lo que yo digo que este es el mejor Tacuma de Vienta estoy muerto si no europea el combo está muerto si no europea el combo está muerto vamos a ver salió Jensi golpe todo Jensi Jensi dropea el combo muy bien muy bien no digamos que dropea el combo digamos que es reset digamos que es reset sabemos que fue que votó el combo está dropeando el combo pero fue reset recuerden que como les dije anteriormente ahora tenemos 7 personas más viendo el stream entonces recordarles que hacemos el anuncio oficial el 21 y 22 de junio vamos a tener en Costa Rica AGC Bala en un torneo especial con Bala y otro jugador de México recomendado por Bala esperamos que vengan otras delegaciones tenemos ya la de Panamá confirmada y una de El Salvador nos gustaría tener una de Chile de Chile Costa Rica no es tan caro y no necesitan visa así que los invitamos a que estén el 21 y 22 en el evento de King of Fares con uno de los mejores jugadores del mundo que es un ex balance definitivamente y Yuri hace estragos en este round Yuri hace estragos en este round definitivamente definitivamente esta es la mejor Yuri del circuito esta es la mejor Yuri del circuito muy concreta ahí me están haciendo malas caras es más les voy a poner aquí para que ustedes vean las caras que me están haciendo por ese comentario pero yo realmente creo que esa es la Yuri más sólida de este circuito es la de CTG Cali definitivamente aquí me están diciendo que estoy hablando además sin embargo tengo 22 personas diciendo que este es el comentarista más entretenido que hay lo puede corroborar mi querido papapipujo que está a mi lado que es los cabrones ahora me están diciendo que estoy hablando mucha paja ¿sabe por qué? eso se llama que están mordidos porque estoy aceptando lo que es y eso les duele eso les duele pero bueno aquí está Matur otra vez haciendo estragos la presión o sea la presión de Matur cuando uno cae en la presión lo agarra en esto y aquí lo está listo bomba una llave más no me vea debe estar me viendo venda cepollamente y se muere no me vea eso se llama no me vea deje de estar me viendo eso es todo eso está eso es todo Meca Black saludos Meca Black no sé quién es Meca Black pero saludos tenemos un serio problema hoy con el con el internet lo lamento o sea realmente lo lamento si estamos terribles con el internet hoy ya lo tenemos previsto ya desde hoy organizamos cómo resolver esto para el próximo evento el torneo de Mortal no hubo cero lag King of Fire si estamos teniendo lag pero bueno no se puede llorar por la leche venga bala actualmente es el mejor de Sudamérica bueno México no queda en Sudamérica pero en bala si es de los top en México definitivamente o sea Romans para mí no es de los top de México Romans es de los mejor en Estados Unidos definitivamente a lo que yo tengo entendido Romans no está en México Romans está en Estados Unidos Romans es sin lugar a dudas de los top del mundo bala igualmente de los top del mundo si a mí me dicen escoja los 8 mejores jugadores de King of Fighters para mí serían Romans Reinald no sé ya sé que todo el mundo va a decir que Tokio pero sería Romans ala Gods Misterio Matkov Luis Cha bueno también pongamos a Tokio ya que estoy a punto de que me de que me lynchen por no decir que Tokio que buen daño de máxima muy buen daño de máxima muy buen daño yo se lo digo se lo dije se lo dije que yo tenía fe en ese máxima se lo dije que yo tenía fe en ese máxima vamos 1-1 los marcadores después aquí primero máxima hizo estragos perdón primero Yuri hizo estragos ahora máxima está haciendo estragos se los estoy diciendo o sea conozco a estos dos jugadores que tengo el gusto de poder jugar con Nano semanalmente y con Gao que aunque es de otro equipo bueno es parte de otro equipo también es de otro equipo pero como es parte del equipo de Gamersix incluso jugamos permanentemente y es lo que realmente me ha hecho subir de nivel hace un año más o menos que comencé a jugar con este equipo el nivel que tenía yo era muy 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 bajo la primera vez que voy contra ellos si acaso logré ganar un round combo sencillo de Terry muy dañino me parece que es inteligente el cambio de personajes que hicieron Matilde no necesita especiales carga muy rápido y Max hace más daño y Yuri está más dañina que Terry entonces me parece que muy bien el cambio de orden que hicieron ambos peleadores y me parece que Cali está regalando muchos CX esperando ganar en el muy bien muy bien la patada Chris 1XD sí claro a mí no me importa me parece súper bien me están alegando de que hable además está bien venimos a pasarla bien cuando yo estén hablando en Leo hablaré como en Leo mientras tanto les voy a hablar como la gente quiere desviándonos un buen rato me gustó el comentario que vieron que yo estaba entretenido y eso es lo importante ¿cuándo sería el torneo ese que va a ir para Bala? 21 y 22 de junio aquí en Costa Rica con ¿cómo es que se llama? con Bala 21 y 22 a todas las delegaciones que vengan les estamos ofreciendo hospedaje y alimentación los pasajes esperamos en algún tiempo poder ofrecerlos de momento lo que estamos ofreciendo es hospedaje y alimentación 21 y 22 están más que invitados Bala ¿qué Bala? ¿en dónde? en Costa Rica torneo de Bala en Costa Rica 21 y 22 aquí en los Fires se les dije que esa hora había sido un buen cambio la verdad Yuri está funcionando muy bien contra Máxima muy bueno el cambio de orden que hicieron ambos los ámbitos los peleadores les está funcionando bien ahora tenemos el último Takuma parece que la última pelea va a ser bueno obviamente va a ser Takuma contra Takuma menos que Yuri haga algo bien dañino como lo que está haciendo en este momento ok ahora sí tenemos ahí Takuma contra Takuma me encanta ver la cara de Gilmar hablando paja mía porque él se que hable de más y podemos nombrar a Gilmar el ministro de relaciones exteriores de la hablada de paja ya que el presidente está a la par y el secretario de estado está a la par del gabinete de la hablada de paja ok nano está defendiendo bien muy bien muy bien uff pensé que iba a caer con llave pastelazo 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 uff trata de esquinear logra y se vende esto le puede costar mucho esto le puede costar mucho y así fue y así fue y así fue más ponga ahí ponga ahí ponga ahí mx bala esta está 2 a 1 a favor de nano nano es point match para nano si nano gana este match gana gana el torneo que ven muy bien era ese crack shoot quiero aprovechar para mandarle un saludo a uno de los a una de las personas que están viendo el stream se lo voy a decir en inglés ya que él no habla español i just want to thank my dear friend dean que no puedo pronunciar su nombre a uno de los que no puedo pronunciar su nombre todos los conocen como persona de persona que es en mi opinión el mejor combo maker del mundo en king of fighters 13 definitivamente persona que es que aquí en la transmisión tenemos a aquí en la transmisión tenemos a viendo el evento a persona que en mi opinión es el mejor creador de combos de king of fighters 13 este es un excelente combo de judy y muy bien muy buen combo muy buen combo muy buen combo esa judy esa judy está muy peligrosa maxima no está dando los resultados requeridos contra maxima y muy bien hubiera hecho normal hubiera podido cancelar con neomax y hacer muchísimo más daño pero nada que hacer en este momento bien espera espera nada que hacer muy bien play for canon play for canon y ears uff apenitas 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 eh Chris cual 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 que pasemos en en cultivo nosotros siempre ponemos todos los los links en cultivo el este nano es el encargado de de facebook y el siempre pone todos los links en cultivo entonces no se cual es exactamente el que el que queras que pongamos pero decirme ahí y una vez este lo apuntamos a la agenda tacuma contra tacuma vamos a ver y yo pensé que es muy difícil y combo ese combo puede quitar fácil 800 tropea el combo no hace el cancel y eso le puede costar la pelea nada muy bien ahora no puede ser lujo de perder golpe jinsi y ex bomba uff vuelve a repetir el combo vuelve a repetir el combo y eso le puede tener bien y listo esto se acabó damas y caballeros damas y caballeros esto se acabó tenemos ahí al ganador tenemos a a cali que quedó en segundo lugar excelente y allá tenemos a nano saluda la cámara muy bien una vez más nano se mantiene ahí como el ganador nano probablemente ha ganado el 90% de los torneos de king of fighters 13 ahí tenemos a a gao de gamer 6 bueno tenemos las bolsas tenemos las bolsas de nano de gamer 6 vea la cámara por favor no me vea a mi ahí ahora si por favor no le he vuelto a su cuerda porque Pilsen no es patrocinador de este evento entonces tenga su cuerda para atrás no Pilsen no es cambiamos la imagen porque no podemos tener no podemos tener la atención este aquí ya terminamos el evento muchas gracias aquí estamos quitamos la otra idea de la gaseosa estamos aquí en este momento nada más agradeciendo a todas las personas que estuvieron viendo del evento my dear friend Dean persona si como ah bueno que mi queridísimo amigo papá pitujo me acaba de hacer alusión a ver el bracket que tenemos a gao como maybe next time ese es el título oficial de gao que quedó en tercer lugar me da vergüenza tener que estar moviendo las cámaras de esta manera cualquiera los que pudieran observar los torneos y las transmisiones anteriores saben que nos hemos esforzado por tener tres cámaras a la vez una para gameplay otra para los comentaristas otra perdón cuatro cámaras comentaristas gameplay jugadores y ambiente y ambiente este nada más que agradecerles que se tomaran que se tomaran el tiempo de ver el stream lamentamos que hubiera tanto lag definitivamente hubo demasiado lag en el evento de hoy lo tenemos listo para el próximo evento fue un problema más que todo con los cables y que tuvimos que usar más wifi que otra cosa el wifi nos sirve para esto buenísimo una vez más TSSR queda en el primer lugar CTG en el segundo lugar y Gamer6 en el tercero mi querido mi querido papá pitufo pregunta que que les parece la idea de ir a comer sushi me imagino que si por ejemplo yo estoy completamente seguro que Nenitares va a decir que la idea de ir a comer sushi es excelente estoy contando más bien 10 9 8 7 6 para que Nenitares se haga presente con el comentario diciendo que quiere ver ir a comer sushi quiero ver buenos combos madre hacerte un par de combitos ahí hacerte un par de combos par de combos estamos aquí gente pidiendo que si hay unos combillos ahí que hacer está cansado hacerme un par de combillos ahí buenos es que ese es el problema que todo el mundo está atacando al pobre de de Gabo de Gamer6 que su título es Maybe Next Time lo que pasa es que nosotros tenemos más que claro que uno de los jugadores más fuertes de Costa Rica es sin lugar a días Gabo de Gamer6 es un excelente amigo mío al igual que Nano y tengo el placer de verlos los dos ahí tenemos ahí ahí este más bien que se permitan un segundito aquí para ponerle unas unas palabras del ganador ven acá tenemos todavía aquí voy a hacerle un par de preguntillos que se sienta aquí conmigo estamos aquí en la transmisión ahí tenemos a Don Nano esperemos que esta vez nos presente solo su camisa de de Balbrock y no sus y no sus cuadritos que los estábamos viendo ahora el poder si este realmente Nano es de los top de Street Fighter que significa TCCR TCCR True Challengers Costa Rica eso es lo que significa TCCR ahorita estamos presentando al ganador claro pero ven 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 tenemos aquí también a Gilmar de otro de los equipos más fuertes de Costa Rica que es este CTG es el otro equipo fuerte en King of Fighters ellos son los Cartago Tournament Gamers y hoy tengo la dicha bueno más bien fue el placer de haber perdido contra Cali que fue el que quedó de segundo lugar aquí tenemos a Gilmar Gilmar que es un jugador muy fuerte con Tacuba y que unes y que unes no que unes es el mío disculpe que unes es el mío con mucho gusto podemos darle un machito la realidad es que para ser sinceros estamos buenas Chema cual ha sido buenísima Chema la de Valvo la de Valvo que es una superchema está la Chema camisa oficial de la liga nada más agradecerles nos retiramos definitivamente estamos cansaditos estamos aquí desde las 10 de la mañana son las 7 de la noche casi en Costa Rica como les digo estamos como se llama él como se llama quién como se llama quién no sabemos cómo se llama quién no sé quién no sé quién el chocolatito se llama Paul el de los cuadritos se llama Nano yo me llamo Joe él es Peter Parker ¿dónde está Peter Parker? él es Peter Parker allá tenemos a Webster atrás Cali Gilmar Gabo Glenn al otro lado Glenn no se ve pónganme una tomilla ahí a Glenn ahí está Glenn perfecto perfecto como les digo nada más agradecer que se tomaran el tiempo de ver los invitamos una vez más 21 y 22 de junio Bala MX Bala en Costa Rica los invitamos ya les dijo les damos hospedaje y alimentación a cualquiera de las delegaciones que quieran venir de otro país estamos a las órdenes recuerden ahí en el link está los links de Facebook para que contacten con nosotros por Twitch por Facebook YouTube estamos ahí a sus órdenes nada más agradecerles que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima uy Peter Parker ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! poe ¡Jajaja! ¡Jajaja! caña es muy desde las dos ¿K? ¡Qué! Ya no lo pones, ya sabes. Sí, sí. Gracias, hermano. Bueno, Nano. Excelente, ¿eh? Excelente, ¿eh? ¡Ah, chiquitillo! Bueno. Bueno, don John. Muchas gracias.